Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora María Elizabeth Tejero Barrera. La doctora Tejero cursó la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos y la maestría en nutrición en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de doctora en ciencias de la nutrición por la Universidad de Texas en Austin y realizó una estancia postdoctoral en el Southwest Foundation for Biomedical Research en San Antonio, Texas. Desde 2009 colabora en la línea de investigación en nutrigenómica, realizando proyectos dirigidos a investigar la interacción entre el genoma y los compuestos presentes en los alimentos. Estas líneas han tenido contribuciones importantes, tales como el estudio de la interacción entre variantes genéticas y factores del estilo de vida que influyen en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Ha publicado 11 capítulos del libro y más de 70 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Así también es editora asociada en la revista Journal of Lifestyle Genomics. Ha dirigido 31 tesis que incluyen 13 doctorado, 8 de maestría y 20 de licenciatura. Actualmente es investigadora en ciencias médicas E, adscrita al Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del IMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días y ante todo agradezco enormemente su paciencia. Desafortunadamente pues hay un incidente complicado en mi vía de ruta hacia el instituto y pues desafortunadamente tuvo un impacto que no me fue posible prever. Bueno, pues demos inicio entonces a la presentación que se trata de un proyecto que se realiza actualmente en colaboración con el doctor Enrique Gómez del Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Nutrición como lo conocemos. Y bueno, de acuerdo al título, ustedes pueden darse una muy clara idea de cuál es el contenido. Nosotros en este estudio evaluamos el efecto que tiene la suplementación con ácidos grasos omega-3 poliinsaturados que es un, digamos es un compuesto bioactivo o bueno un conjunto de compuestos bioactivos que, bueno, hemos venido trabajando dentro del laboratorio y en este caso, bueno, nos interesa evaluar su efecto específico en una subpoblación celular que son las células T reguladoras en participantes, en este caso fue una muestra de mujeres con obesidad. Bueno, el estudio de la obesidad de nuestro país es realmente un aspecto de gran importancia dado que se trata de un problema de salud pública de enorme importancia. Desde hace ya algunas décadas la tendencia en lo que respecta a la incidencia de obesidad aumenta en todos los grupos de edad. En esta tabla pueden ustedes ver los porcentajes en hombres y mujeres adultos. Estos son datos de la encuesta nacional de nutrición en la ensanud 2018 y bueno, pueden ver ustedes datos que son realmente muy preocupantes en los que observamos pues el porcentaje de hombres y mujeres con sobrepeso y con obesidad, que sumados pues representan un porcentaje bastante amplio de la población. Y también vemos en la última columna datos sobre la adiposidad abdominal. Esto es de particular importancia porque, como sabemos, la distribución de la grasa corporal también tiene efectos importantes sobre el tipo de morbilidades que se pueden o comorbilidades que se pueden agregar a la obesidad y es particularmente la adiposidad que tiene predominio abdominal, la que más se asocia con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunas otras enfermedades metabólicas de importancia. Bueno, un factor importantísimo a considerar en el estudio de la obesidad es que se trata de una condición de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, en esta diapositiva podemos observar de manera comparativa cómo ocurren cambios desde el punto de vista de distintos elementos involucrados en el proceso de la inflamación si comparamos el tejido adiposo de una persona que tiene un peso saludable con el tejido adiposo de una persona que vive con obesidad. Entonces, podemos observar que, digamos, en condiciones normales el tejido adiposo pues mantiene un equilibrio entre sus células inflamatorias y pro y anti inflamatorias. De igual manera, los distintos mediadores, me refiero por ejemplo a las adipocitocinas y otras proteínas producidas por los distintos tipos de células que se encuentran en el tejido adiposo, se mantienen dentro de un proceso equilibrado. Mientras que conforme hay aumento, particularmente en el tamaño de los adipocitos, aunque también en el número de los mismos, este equilibrio se va a modificar y esto está explicado a partir de distintos procesos. Entre ellos, el cambio del perfil de los macrófagos residentes dentro del tejido adiposo, por ejemplo, la comunicación que es bastante interesante y compleja entre estas células que van tomando este perfil más proinflamatorio y que también van intercambiando señales con los adipocitos, de tal manera que estos adipocitos más grandes se convierten en adipocitos que generan una mayor cantidad de adipocitocinas proinflamatorias y, por ejemplo, disminuyen su producción de una adipocitocina muy importante que es la adiponectina, que va a ser una de las… bueno, de hecho, es la única adipocitocina que tiene un papel antiinflamatorio y también asociado pues a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es una hormona que también induce, por ejemplo, la oxidación de lípidos, tiene una variedad de funciones muy importante y que disminuirá tanto su producción en el tejido adiposo como, por consecuencia, sus concentraciones circulantes en personas que desarrollan esta enfermedad. Bueno, dentro del conjunto de células que tenemos identificados dentro de, digamos, en relación a esta, digamos, situación de un equilibrio antiproinflamatorio, pues identificamos aquí distintos tipos, sabemos o se conoce muy bien el papel de los macrófagos, por ejemplo, de algunas otras células, digamos, el papel que tiene la inmunidad celular dentro de la obesidad está en un amplio desarrollo en este momento y para los fines del estudio que les voy a presentar a continuación, ha sido de particular interés el papel de las células T reguladoras. Ahora, las células T reguladoras que nosotros estudiamos son las que se encuentran en circulación periférica, no son células residentes. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas células, forman parte, es una de las subpoblaciones de los linfocitos T y que tienen la particularidad de regular o o suprimir, como parte de esta actividad reguladora, a la actividad de otras células del sistema inmune. Estas células, por ejemplo, pueden controlar la respuesta inmune a partículas extrañas, ya sean partículas extrañas o propias y tienen un papel importante, o al menos por lo que se conoce sobre estas células, tienen un papel importante en la regulación de enfermedades autoinmunes, o de hecho, pues en la disminución del riesgo de que estas enfermedades autoinmunes se puedan manifestar. Y con respecto a la relación entre las células T reguladoras y alteraciones del metabolismo que se encuentran o son frecuentes en personas que tienen diagnóstico de obesidad, bueno, se ha visto que el número de células T reguladoras circulantes normalmente tiene una relación inversa con la glucosa en ayuno. Este es uno de los estudios que se han hecho en relación con este subtipo de células, perdón, su población de células y en particular este parámetro del metabolismo de lípidos. También, bueno, es importante mencionar que estas células pueden producir algunos mensajeros solubres, algunas proteínas como el TFG, el TFG, perdón, beta, la interleucina 10 y adenosina. Entonces, digamos, estas son moléculas que se han asociado con una función inmunosupresora, en esto o al menos desde el punto de vista de la inflamación, se asocia con la disminución de la inflamación. Bueno, vamos a hablar un poco de los ácidos grasos omega 3. Bueno, muy posiblemente, ustedes los conocen muy bien, estas son posiblemente las moléculas más investigadas desde la perspectiva de la nutrigenómica, porque pues tienen una actividad biológica mediada principalmente por varios factores de transcripción. Entonces, pues se conoce muy bien el efecto modulador que tienen estos ácidos grasos sobre varios factores de transcripción que son claves en el metabolismo energético, ¿no? Tal es el caso de los PPAR, tanto el alfa como el gamma, igualmente el SRBP1C, por ejemplo, o, bueno, en un momento mencionaré el caso de NFKB, por ejemplo, que es otro factor de transcripción asociado principalmente a inflamación. Y bueno, únicamente a manera de recordatorio, aquí tenemos indicados a los ácidos grasos poliinsaturados en sus dos grandes familias, no los omega 3 poliinsaturados y los omega 6 poliinsaturados. Que es importante mencionar, en el caso de los ácidos grasos omega 3 poliinsaturados, con excepción, sí, de el ácido alfa-linolénico, que es más abundante en la dieta, estas formas que son biológicamente muy activas, ¿no? El eicosapentaenoico o EPA y el docosahexaenoico o DHA, son sustancias bastante más escasas en la dieta humana, particularmente, bueno, en regiones del mundo donde el patrón de alimentación predominante es, pues, muy rico en grasas saturadas o en azúcares, ¿no? De hecho, sabemos que las fuentes de este tipo de ácidos grasos que son más eficientes van a ser pescados oleosos, los cuales, pues, en regiones extensas del mundo ni son muy abundantes y mucho menos son baratos, ¿no? Son alimentos que no se consumen en grandes cantidades. Y, bueno, esto contrasta mucho con algunas regiones del mundo en los cuales este tipo de pescados son parte de la dieta habitual y que, bueno, son de las pocas poblaciones en el mundo que tienen una abundante disponibilidad de estos ácidos grasos en la dieta, pues, de manera natural, ¿no? Digo, muy particularmente están estudiados los casos de los nativos de Alaska, por ejemplo, su contraparte en la zona de Siberia o de Groenlandia, ¿no? Que son, dada la latitud a la que viven, pues, tienen y las regiones, digamos, cercanas al mar, pues, una gran cantidad de ácidos grasos de este tipo provenientes de su dieta tradicional. Bueno, es importante mencionar que si bien el organismo humano, sabemos que tiene enzimas que permiten hacer la elongación y la desaturación de, por ejemplo, el ácido alfa-linolénico, la eficiencia de este proceso para convertirse, por ejemplo, en EPA, en ecosapentaenoico, es muy, muy baja, sí, es de aproximadamente el cinco por ciento. Por lo tanto, es, digamos, aunque exista esta vía biológica, ¿no?, en la cual a partir de un precursor se pueden producir, por lo menos, el EPA y el DHA, la cantidad es tan pequeña que hace necesario que estos compuestos estén presentes en la alimentación, ¿sí?, que provengan de la dieta, dado que, pues, bueno, no, incluso las fuentes vegetales, ¿no?, del alfa-linolénico no van a ser suficientes para poder satisfacer las necesidades de estos ácidos grasos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de su actividad biológica. Esta es una gráfica que, bueno, tiene muchísima información. Traté de resaltar en estos cuadros los elementos que me parecen más relevantes para los fines de esta plática y que tienen que ver con la actividad biológica de estos ácidos grasos en lo que respecta a la regulación de la inflamación. Sí, mencionábamos hace un momento la importancia que tiene la inflamación crónica de bajo grado en la obesidad y como, de hecho, uno de los procesos que permite entender, al menos en gran parte, la relación que tiene la presencia de obesidad con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como las cardiovasculares. Perdón. Entonces, estos ácidos grasos han sido estudiados desde el punto de vista de su valor como una estrategia ya sea preventiva o terapéutica para modular o disminuir la inflamación. Y esto lo va a realizar a partir de varios mecanismos. Les indico, les digo los que en este momento van a ser más relevantes. Aquí tenemos la representación de una membrana celular, el espacio intracelular, el núcleo y tenemos algunos factores que pudieran encontrarse en el espacio extracelular, células, plaquetas, etcétera. A resaltar, tenemos que estos ácidos grasos omega-3 poliinsaturados de cadena larga. Van a ser sustrato de enzimas que participan en el proceso de la producción de derivados lipídicos que, digamos, cuando el sustrato es el ácido araquidónico, bueno, tienen una actividad proinflamatoria. Cuando hay disponibilidad de estos ácidos grasos omega-3, aquí tenemos, por ejemplo, la representación de que los fosfolípidos de la membrana contengan un omega-3, por ejemplo, y que este pueda ser utilizado eventualmente como un sustrato para este tipo de enzimas, estas enzimas que producen prostaglandinas, leucotrienos, etcétera, moléculas de esta naturaleza, que al tener como sustrato a los omega-3, van a producir formas que son menos inflamatorias. En alguna literatura pueden encontrar como antiinflamatorias, en realidad es que son menos activos que su contraparte producida a partir del ácido araquidónico. Entonces, este es uno de los mecanismos a partir de los cuales los ácidos grasos omega-3 disminuyen el proceso inflamatorio. Bueno, estábamos señalando la actividad sobre el factor de transcripción NFKB, que de manera breve consiste principalmente en evitar o disminuir considerablemente el proceso de traslocación de NFKB al núcleo. Entonces, este es un segundo mecanismo a partir del cual vamos a encontrar un efecto antiinflamatorio de estos ácidos grasos. Y el tercero tiene que ver con la actividad que tienen los ácidos grasos sobre otros factores de transcripción como los PPAR, tanto el gamma como el alfa, los cuales también, digamos en el caso del PPAR gamma, también la activación de este factor de transcripción de una forma no directa como en el caso de NFKB, pero también contribuye a la disminución de la inflamación. Mientras que, por ejemplo, bueno, hay otros efectos más, dependiendo del tipo celular del que estemos hablando, en los cuales la actividad de los PPAR, en el caso, por ejemplo, del alfa, ante el estímulo de los ácidos grasos omega-3, bueno, va a aumentar la oxidación de lípidos, no va a favorecer la utilización de los depósitos de energía, mientras que, por otra parte, en otros tipos celulares, por ejemplo, los adipositos, el PPAR gamma, con la activación de los ácidos grasos omega-3, va a aumentar la sensibilidad de la insulina. Entonces, el conjunto de todos estos efectos, o sea, ha estudiado en distintos modelos, digamos con distintos propósitos en cuanto a poder emplear estos efectos para, como mencioné anteriormente, prevenir o tratar algunas enfermedades humanas. Desde luego, la obesidad ha sido de gran interés, así como algunas de sus comorbilidades. Sin embargo, curiosamente, existen pocos estudios que hayan abordado el análisis, por ejemplo, de transcriptoma en células circulantes, que es un modelo muy utilizado, particularmente de células monocleares de sangre periférica. Esto se ha utilizado mucho como un modelo en el cual, por ejemplo, se da alguna sustancia bioactiva, incluyendo a este tipo de ácido grasos, a personas a través de un cierto periodo y se evalúan los cambios a nivel de la transcripción de genes. Curiosamente, existen pocos estudios realizados con esta metodología en personas que viven con obesidad. Hay muchos, por ejemplo, en el caso de alteraciones del metabolismo, los hidratos de carbono, no por supuesto de dislipidemias, pero realmente llama la atención que hay pocos con ese abordaje estudiando a la obesidad. Entonces, digamos, en relación a esta afirmación, que les digo, está muy bien estudiado el efecto de estos ácidos grasos en células circulantes y en conjunto, que esto es importante decirlo, cuando hablamos del conjunto de células mononucleares, pues hablamos de un grupo heterogéneo de células y que esto siempre ha sido motivo de cuestionamientos, porque si bien las respuestas en cuanto a cambios en la expresión génica han sido muy consistentes entre distintos estudios, siempre queda la duda de, bueno, ¿y cuáles son las células responsables de esa respuesta dentro de esa heterogeneidad? ¿Dónde están, digamos, las respuestas más importantes? ¿Qué células, digamos, muestran mayores cambios? Puede ser que algunas no los muestren y hay que recordar que, pues también la composición de, en el caso, por ejemplo, de las células mononucleares circulantes, pues siempre será diferente aún entre personas que, digamos, hayan sido seleccionadas a partir de criterios de inclusión muy rigurosos. Bueno, siempre habrá un cambio o diferencias, digamos, variabilidad y también, digamos, una variabilidad intraindividual, o sea, al evaluar a la misma persona, por ejemplo, antes y después del tratamiento. Entonces, si bien es un modelo muy usado, un recurso para obtener células que se usan mucho, tiene esas limitaciones. Y, por supuesto, también se ha estudiado el tejido adiposo, el tejido adiposo subcutáneo, que también, pues muestra respuestas interesantes en cuanto a la disminución de indicadores de inflamación en presencia de un mayor consumo de ácidos grasos omega-3. Hasta el momento, pues el efecto en células aisladas de estos ácidos grasos se ha investigado poco, no existen pocos estudios al respecto. Y como les mencionaba anteriormente, paradójicamente no son muchos los estudios que han analizado este aspecto de expresión en células circulantes en personas con obesidad. Como ya mencioné, en otros casos sí se ha estudiado muy extensamente. Entonces, a continuación voy a describirles el estudio que ha tenido dos fases. Voy a iniciar con la primera de estas fases, que tuvo como objetivo caracterizar el efecto de altas dosis de ácidos grasos omega-3 sobre indicadores del metabolismo de la glucosa, lípidos e inflamación en personas con y sin obesidad. Entonces, esta primera fase del estudio tenía la intención de valorar la respuesta a una dosis que se considera alta con respecto a estudios previos y también establecer el tiempo en el cual se podían encontrar efectos más evidentes como respuesta a la suplementación. Y en este estudio se incluyeron personas con y sin obesidad. Entonces, bueno, aquí tenemos el diseño de esta primera fase del estudio. La fase 2 que aquí se menciona se refiere a este mismo estudio, no quiero confundirlos. Y bueno, el procedimiento consistió en dar esta dosis de 4.8 gramos al día de un suplemento de aceite de pescado. Esta es la composición de ácidos grasos que contiene, 1.2 gramos de EPA y 1.6 gramos de DHA. O sea, las dosis que encontramos en la mayoría de los estudios van aproximadamente entre, por ejemplo, bueno, esto está en aproximadamente, son 8 cápsulas de aceite de pescado, 4.8 gramos al día. La mayoría de los estudios que ustedes pueden encontrar en la literatura con un abordaje similar tienen dosis de aproximadamente la mitad, 2 a 3 gramos al día de aceite de pescado. Y bueno, el grupo, los grupos en los cuales se llevaron a cabo estos estudios fueron personas con diagnóstico de obesidad y su contraparte personas sin obesidad y sin alteraciones metabólicas. Una cosa importante a mencionar es que este grupo con obesidad también fue buscado, se realizó un proceso de selección muy escrupuloso para que no tuvieran alguna otra alteración metabólica, o sea, que únicamente tuvieran obesidad. Entonces, digamos, se realizó este proceso de iniciar la suplementación, se tomaron los datos, desde luego en el momento previo a iniciar el estudio y se hizo una recolección durante tres meses que fueron expuestos al consumo de este suplemento y se dejó un mes, un tiempo de un mes sin suplemento con la finalidad de poder valorar cuáles eran los cambios que se podían apreciar en este tiempo, digamos, qué indicadores mostraban algún tipo de reversión o en qué dirección se mantenían los distintos indicadores en ausencia de la suplementación. Ahora, sabemos, como ya mencioné hace un momento, que estos ácidos grasos se incorporan a membranas celulares, por lo tanto, el tiempo que pueden permanecer en el organismo disponibles para sus distintas funciones puede ser desde luego mucho mayor a un mes, dependiendo del tipo celular. Bueno, estas son las características de este primer grupo, de la primera fase. Las pueden ustedes aquí observar, que bueno, se trata de un grupo que tiene un índice de masa corporal, en el caso de las personas que viven con obesidad, de 40.7, o sea, es un grado importante de obesidad. En este caso no hubo diferencia significativa en la edad de las participantes, fueron mujeres, no porque fuese un criterio de selección, sino porque fueron las personas que cumplieron con los criterios de inclusión, permanecieron en el estudio, se apegaron con un… hay que mencionar, el apego fue muy bueno, en un momento hablaré un poco más sobre la intervención. Y pues las diferencias que se observan al inicio del estudio, pues son esperadas, datos como lo relacionado con la composición corporal, en el caso de la masa libre de grasa, por ejemplo, e indicadores metabólicos de importancia, como puede ser la insulina en ayuno, el índice HOMA de resistencia a la insulina. Y de la misma forma, indicadores como el metabolismo de lípidos o el transporte de lípidos, como pueden ser las HDLs bajas y triglicéridos significativamente más elevados con respecto al grupo control. Y otro dato importante, que bueno, en muchos estudios también se ha reportado, la cuenta de leucocitos también tiende a estar aumentada, como digamos es uno de estos indicadores asociados a la inflamación. Entonces, bueno, esta parte la voy a revisar de manera breve. Aquí pueden ustedes observar los cambios que se dieron a lo largo de esta fase 1 del estudio, que duró cuatro meses, en las concentraciones de glucosa, insulina y el índice HOMA. Aquí tienen ustedes los cambios en la glucosa, la insulina y este proxy de la resistencia a la insulina. En los datos, digamos, representados con los círculos oscuros, representan al grupo control. Y la contraparte, las personas con diagnóstico de obesidad, se representan en color blanco. Entonces, bueno, podemos observar cómo desde el inicio del estudio, pues vamos a, tal y como lo habíamos visto en la tabla anterior, encontramos valores significativamente superiores de glucosa en ayuno, de insulina y del índice HOMA, desde el inicio del estudio. Y el proceso de la suplementación. Si bien, digamos, los cambios, en el caso del grupo con obesidad, en la glucosa, bueno, se observa, digamos, un ligero descenso al primer mes con pequeñas variaciones, incluso, o no, una vez que se ha suspendido la suplementación, digamos, estos datos, bueno, siempre se van a mantener significativamente diferentes, significativamente elevados en comparación con el grupo sin obesidad, que incluso, bueno, mostró un descenso importante al segundo mes, pero con una dispersión importante. En general, digamos, otros estudios pueden o no mostrar efectos sobre la glucosa en ayuno. Lo que sí es más consistente entre diferentes estudios son las modificaciones en la insulina. Sí, esto es, digamos, muy interesante. En nuestro laboratorio anteriormente habíamos realizado un estudio con una dosis menor de aceite de pescado, nada más que en ese caso no teníamos personas con obesidad, únicamente personas, digamos, con normopeso y algunos participantes con sobrepeso. Y observamos un fenómeno muy similar, también una disminución de la insulina en ayuno y que, bueno, está, como vemos, en el primer mes, ¿no?, se empieza o se observa una diferencia significativa que tiende a mantenerse y, aunque la disminución no es tan importante, ni es significativa en el caso de las personas sin obesidad, digamos, pues se observa un patrón similar, el cual, pues, se refleja, ¿no?, de manera simétrica, ¿no?, en el caso del índice HOMA, ¿no?, ya que, pues, se calcula a partir de estos indicadores. Estos son los datos que se obtuvieron de las curvas de tolerancia oral a la glucosa. En este caso se utilizó una carga de 75 gramos de glucosa y, bueno, aquí pueden ustedes observar las diferencias en, bueno, tenemos de nuevo, ¿no?, la nomenclatura de las personas sin obesidad, con obesidad y las personas con obesidad tratadas, ¿no?, después del tratamiento con el aceite de pescado. Si no mal recuerdo, esta curva se hizo al primer mes de tratamiento, ¿no?, y, bueno, aquí podemos observar algunas, digamos, el patrón que tiene la curva de tolerancia oral a la glucosa y la medición simultánea de las concentraciones de insulina durante la curva, ¿no? Entonces, se observan algunas diferencias, por ejemplo, en el caso del punto a los 120 minutos, bueno, sí muestra una tendencia a, digamos, tener un valor más bajo de insulina, ¿no?, digamos, al final de esta prueba y, pues, también como era de esperarse, pues, en todos los puntos las personas sin obesidad, bueno, van a tener concentraciones mucho más moderadas de glucosa y de insulina, ¿no? Sin embargo, digamos, aunque vimos estos efectos anteriormente del aceite de pescado en los datos en ayuno, en el caso de las curvas, estas diferencias no son tan importantes, ¿no?, llama la atención nada más este último punto. Aquí también valdría la pena cuestionarse si el número de observaciones, es decir, si el tamaño de la muestra evaluada en este caso, sería suficiente para analizar un fenómeno que tiene una dispersión bastante considerable, ¿no?, como es la producción de insulina. Y otro dato que se recolectó en este estudio fue también los cambios en algunas subpoblaciones de linfocitos T en sangre periférica. Entonces, bueno, estos son los subtipos, las subpoblaciones que se analizaron, porque pues ya existía el interés de analizar qué era lo que ocurría particularmente con las células T reguladoras, aunque podemos ver cambios estadísticamente significativos en estas otras subpoblaciones antes y después del tratamiento con los ácidos grasos. Y, bueno, finalmente de este estudio, pues quiero señalar los cambios en algunos indicadores de inflamación, la interleucina 1-beta, interleucina 8 y la interleucina 6. En el caso de interleucina 1-beta, pues, digamos, los valores de las personas con y sin obesidad no son, de hecho, muy diferentes desde el inicio del estudio, aunque tienden a ser un poco más elevados en las personas con obesidad, pero, digamos, los cambios que se ven a lo largo del estudio en el caso de esta citoquina, pues, no son muy distintos entre los dos grupos, a diferencia de, por ejemplo, el caso de la interleucina 8, que si bien tiende a descender en el grupo con obesidad, pues tenemos este pico ahí hacia el tercer mes, que vuelve a descender aún en ausencia del tratamiento, siempre se mantiene significativamente por encima la concentración de esta interleucina con respecto a la observada en las personas sin obesidad. Y en el caso de la interleucina 6, igualmente, es algo que está muy documentado, no las concentraciones son más elevadas, hay una tendencia a disminuir, nada más que en este caso, digamos, los cambios no aparecen, o las diferencias no aparecen en el primer mes, aunque, de nuevo, vemos una importante dispersión en la respuesta de los dos grupos al primer mes de tratamiento. Y, pues, los cambios que se alcanzan a ver son muy graduales y, bueno, no alcanzan significancia estadística. Lo que estamos mostrando aquí, que desafortunadamente está un poquito borrosa la imagen, es un indicador que se llama índice ARA-EPA, es un índice que se calcula a partir de la concentración de ácido araquidónico dividido entre la concentración de ácido ecosapentaenoico. Este es un indicador importante de cuál es la proporción entre ácidos grasos omega 6 y omega 3 y lo deseable es que, por ejemplo, aquí un índice mayor que 10 se considera como no adecuado y, pues, la población mexicana por ahí anda más o menos, valores entre 3 y menor que 10 se considera subóptimo y lo deseable es que este índice tenga un valor menor que 3. En pocas palabras, pues, lo deseable es aumentar considerablemente el consumo de ácidos grasos omega 3 para poder alcanzar este índice, bueno, este valor en este índice, cuya importancia es su relación con indicadores de inflamación. Ese es el, digamos, bueno, uno de muchos indicadores que existen, que se calculan a partir de la cantidad de distintos tipos de ácidos grasos y que se relacionan en algunos casos con riesgo cardiovascular, en otros casos con inflamación, como es este en particular, el ARA-EPA. Y, bueno, finalmente, de este grupo, de este primer grupo, se hizo este análisis, digamos, buscando genes que son, pues, importantes o específicos de ciertas subpoblaciones de linfocitos T y, bueno, en particular, estos dos genes, el factor de transcripción FOXP3, que es altamente específico de las células T reguladoras, se analizó y, bueno, se puede ver cómo está sobreexpresado en las personas con obesidad. Esto es al inicio del estudio. De igual manera, también la expresión de la interleucina A10, que se considera, pues, una interleucina principalmente antiinflamatoria, tiene esta diferencia en ambos casos, o estadísticamente significativa, en este conjunto de células T que se utilizó, bueno, que se aislaron en esta primera fase del estudio. Los otros, estos otros genes, bueno, corresponden a otros subtipos de linfocitos T. Bueno, entonces, voy a continuar con la fase 2, que, pues, es la que nos, principalmente nos ocupa, pero es importante mencionar cómo se habían estimado algunos de los datos que definieron la metodología de este estudio. En este caso, bueno, se reclutó a un nuevo grupo de participantes con características similares al anterior. Estos son, pues, los criterios de inclusión generales, los criterios de inclusión para las personas con obesidad. Nuevamente, se corroboró que no tuviesen alguna otra enfermedad asociada. Estos fueron algunos de los criterios de exclusión, bueno, los criterios de exclusión más importantes. Y estos participantes, digamos, recibieron una dosis de 4.8 gramos de aceite de pescado al día. O sea, esta misma dosis que se había, bueno, que se considera como alta y que se había aprobado anteriormente como una dosis suficiente para obtener los cambios que esperábamos en un periodo, por lo menos de un mes. En este caso, el estudio se redujo a dos meses y consistió en hacer una comparación de los participantes al inicio del estudio y la suplementación se llevó a cabo únicamente en el grupo con obesidad. Bueno, esto es brevemente una descripción del suplemento que se ha utilizado, que fue un donativo de la Inflammation Research Foundation para el Instituto Nacional de la Nutrición. Ellos gestionaron este suplemento. Y bueno, estas son las características. Pueden ver ustedes más o menos el tamaño de la cápsula. El contenido en un gramo de aceite de pescado de EPA y de DHA. Y bueno, este es el patrón que se recomendó a las participantes para consumir las ocho cápsulas al día. Sí, no es un patrón de suplementación sencillo. Afortunadamente, las píldoras no son muy grandes. En alguna experiencia previa que tuvimos nosotros empleando píldoras muy grandes, esto puede ser de mayor volumen, de dos gramos. Esto sí podía ser un obstáculo para el consumo, para el apego. En este caso, a pesar de tratarse de una suplementación que se hacía a lo largo del día, se sugería que esta fuera acompañada con alimentos para que no fuese mejor tolerado el suplemento. Y bueno, son un total de ocho cápsulas. Aún así, digamos, el apego que se manifestó al estudio fue bastante bueno. O sea, por arriba del 80% en el grupo analizado. Y pues de manera muy sencilla, representamos el diseño del estudio. En cada uno de estos puntos, se realizó el estudio de antropometría, composición corporal, la recolección de datos bioquímicos. No voy a presentar en este momento, digamos, los cambios a través del tiempo para dedicarme a la exploración que hemos hecho hasta el momento del transcriptoma de las células T reguladoras. Entonces, bueno, estas células fueron aisladas de sangre periférica mediante un sistema de perlas magnéticas. Este es un sistema que requiere, pues, de una doble purificación para poder aislar a este tipo particular o esta subpoblación de células, las cuales, bueno, desde luego, pues, representan una, comparada, digamos, con la cantidad inicial de leucocitos, bueno, pues, son una cantidad pequeña de la cual se obtuvo RNA total y este fue secuenciado en el sistema de Illumina Nexec, el 2000 que ven ustedes en la diapositiva. La estrategia de análisis que se ha llevado hasta el momento consiste en, por lo menos, digamos, estos seis contrastes. Nos enfocaremos en dos que para este momento son de mucha importancia para nosotros. Tenemos, digamos, el grupo de personas sin obesidad, o personas sanas, representadas con H, healthy, y tenemos, digamos, esto es en el tiempo cero, al inicio del estudio, como se señala aquí, y tenemos, bueno, al grupo de personas con diagnóstico de obesidad, pues, en esta misma condición. Como mencioné anteriormente, el grupo va a ser suplementado durante dos meses, el grupo diagnosticado con obesidad, y los contrastes consisten en la comparación de los transcriptomas, digamos, primero, pues, entre los dos grupos que tenemos sin tratamiento, y posteriormente, el, digamos, el efecto del primer mes de tratamiento, seguido del efecto del segundo mes de tratamiento. Entonces, bueno, con base en estos grupos se pueden hacer estos seis distintos tipos de contrastes, de comparaciones por pares de grupos, aunque, como ya mencioné, nos vamos a enfocar particularmente en este momento en este contraste 1, el inicio del estudio, y el efecto de la suplementación durante el primer mes. Tengo datos todavía muy generales sobre el efecto del segundo mes, que además, bueno, de acuerdo a nuestros resultados, es bastante, digamos, los cambios ya son muy menores, comparados con el primer, el efecto del primer mes de suplementación. Bueno, esta es la descripción del análisis de la comparación del transcriptoma, o sea, el análisis de expresión diferencial, digamos, el software que se utilizó. Este trabajo se hizo con el apoyo de la doctora Claudia Rangel, quien nos ha apoyado en el área de genómica computacional. Estos son los parámetros que se propusieron para esta primera exploración, estos límites de fold change, o de veces de cambio entre, digamos, en las comparaciones y, bueno, con este nivel de significancia estadística. Posteriormente, bueno, hemos realizado otro análisis que es importante, bueno, es una parte del análisis de expresión que se puede llevar a cabo mediante el software Ingenuity Pathway Análisis con el apoyo de la doctora Guadalupe León Reyes. Entonces, bueno, estos son nuestros, primero que nada, pues las características de este segundo grupo de participantes. Bueno, en este caso sí tuvimos una diferencia significativa en la edad, lo cual, bueno, pues es una limitación del estudio. Y el resto de las características, bueno, pues son, digamos, diferencias que se esperan y se conocen entre personas que fueron seleccionadas a partir de los criterios que anteriormente mencioné. Y bueno, aquí podemos ver algunos datos como, por ejemplo, pues la diferencia que no alcanza significancia estadística, pero que sin embargo es, digamos, en otros estudios se ha demostrado de una diponectina disminuida en los casos que tuvieron diagnóstico de obesidad, así como, por ejemplo, leptina aumentada. De igual manera, indicadores de inflamación, pues los vemos en estos casos también aumentados, aunque no alcanza significancia estadística. Bueno, entonces, en un primer acercamiento a el análisis del transcriptoma, bueno, tenemos este número de transcritos obtenido, bueno, diferencialmente expresados de acuerdo a los criterios que mencioné anteriormente, en el contraste 1, ¿sí?, que es el de las personas saludables versus las que tienen diagnóstico de obesidad al inicio del estudio. Esto es el número de transcritos en el caso de las personas con diagnóstico de obesidad tratadas por un mes con el suplemento de aceite de pescado. este es el número que les digo es realmente muy pequeño, los transcritos que están diferencialmente expresados en el tiempo 1 y el tiempo 2, es una muy pequeña diferencia al continuar el tratamiento y, digamos, a manera de tener un contraste más o, digamos, otro punto de comparación, tenemos la comparación de las personas sin obesidad y las personas con diagnóstico de obesidad tratadas por dos meses, ¿no? Y, bueno, este es el número de transcritos, ¿no? Entonces, en este primer acercamiento, bueno, pueden ustedes ver en el diagrama de Ben, el conjunto de transcritos que comparten en este caso el contraste al inicio del estudio previo a la suplementación y lo que sería en el caso de las personas con diagnóstico de obesidad y tratadas ya durante un mes con el suplemento, ¿no? Digamos, este es el conjunto de transcritos que es, digamos, exclusivo de cada uno de estos contrastes y el conjunto de transcritos compartidos. Bueno, vamos a presentar el análisis de vías. Desafortunadamente, esto es muchísima información que espero poder compartir. Es muy difícil hacer visibles estos, pues, toda esta información. Y, bueno, como pueden ver ustedes, estamos partiendo del grupo, el contraste al inicio del estudio previo al suplemento entre las personas con y sin diagnóstico de obesidad. Las rutas que encontramos aquí, varias de ellas nos llamaron la atención. Bueno, si ustedes están familiarizados con las claves de color, podrán identificarlos y no se los menciono brevemente. El color azul se refiere a valores negativos de Z-score, es decir, a la disminución de la actividad de las vías que voy a mencionar en un momento, mientras que el color anaranjado se refiere a el aumento de la activación o en la expresión de los genes que forman parte de esas vías. Entonces, digamos, algunas de las diferencias que observamos en este grupo al inicio del estudio están, por ejemplo, las cascadas asociadas a receptores TOL-like, lo cual, bueno, pues, es algo asociado, digamos, a las diferencias en el estado de inflamación que tienen las personas con y sin diagnóstico de obesidad. Nos llamó también la atención que tenemos aquí, por ejemplo, varias rutas identificadas que se refieren al metabolismo de la colágena, ¿no? En este caso, tenemos la degradación de la colágena, tenemos, por ejemplo, aquí, trimerización de las cadenas de la colágena y, de hecho, pues, la ruta que, digamos, la vía que muestra, aunque, digamos, no es, dado el color, y ahora que veamos la siguiente ruta, perdón, la siguiente imagen nos va a quedar un poco más claro, no es clara la direccionalidad de esta ruta, sin embargo, bueno, tiene una significancia estadística mayor a todas las otras identificadas en este análisis y corresponde a fibrosis hepática y, digamos, lo cual, pues, nos llamó la atención qué significan estas rutas en las células T reguladoras, pero que al mismo tiempo encontramos otras rutas como las relacionadas con la síntesis y degradación de colágena, lo cual, bueno, podría, seguramente, digamos, son genes que se comparten entre estas, que se identificaron en estas células y que, bueno, están, como sabemos, anotadas, que eso es lo que finalmente nos permite identificar a las rutas de esa forma. ¿Cuál es la función de esos transcritos en estas células? No lo sabemos, esa es la realidad. Y tenemos algunas otras rutas más que alcanzaron significancia estadística y que, bueno, sí son como, digamos, de esperarse por su papel dentro de lo que es, digamos, células inmunológicas. Tenemos aquí, por ejemplo, la ruta de TH1 y, digamos, algunas otras orientadas a diferencias en la inflamación. Este mismo contraste, o sea, la misma comparación de personas con y sin obesidad, también, digamos, en este tipo de estudio de las vías, bueno, lo que nos muestra es el número total de genes que constituyen cada una de estas vías y en color verde tenemos aquellos que han sido regulados, bueno, suprimidos, ¿no?, o disminuidos. También hay quien lo expresa como regulados a la baja, a mí no me gusta la expresión, pero bueno, se refiere a que están subexpresados, mientras que el color rojo muestra el porcentaje de esa ruta que está sobreexpresada. Entonces, aquí de nuevo tenemos esta ruta de la fibrosis hepática en la cual, bueno, entendemos por qué no tiene una direccionalidad clara, o sea, digamos, hay genes de esta ruta sobre y subexpresados pues casi en la misma proporción. Y si vemos la comparación, por ejemplo, con el siguiente punto, ¿no?, que es la comparación entre las personas con diagnóstico de obesidad al inicio del estudio y a un mes del tratamiento. Entonces, bueno, es un muy claro cambio, ¿no?, con respecto a la primera gráfica de vías que vimos y que, bueno, nos muestra pues una tendencia a la, digamos, a la subexpresión de los genes involucrados en la mayoría de, prácticamente en todas estas rutas, las cuales, por ejemplo, incluyen, de nuevo me disculpo porque esto es difícil que se alcance a ver, pero tenemos, por ejemplo, la señalización de interleucina 10, que es una interleucina pues que se espera, ¿no?, que esté presente en estas células T reguladoras, ¿no?, y de la misma forma tenemos, por ejemplo, rutas como esta de la familia S100, ¿no?, que es también un conjunto de proteínas asociados a la inflamación y que también se ven, digamos, subregulados por efecto de la suplementación. El equivalente, digamos, de la gráfica que vimos anteriormente, bueno, pues nos muestra también un patrón similar, ¿no?, el que varios, bueno, con una proporción importante de los genes de estas rutas justamente, pues, se ven subregulados como nos indica el color verde y que, bueno, coinciden con las rutas que vimos anteriormente, ¿no?, de nuevo, pues aquellas asociadas a la interleucina 10, por ejemplo, y a proteínas proinflamatorias o la desgranulación de neutrófilos. Y, bueno, finalmente tenemos este mapa de calor o estos dos mapas de calor que, bueno, tratan o que integran, digamos, los contrastes que se han hecho hasta el momento. Únicamente hablé de dos que son los que en este momento nos interesaba especialmente explorar, ¿no?, que son las diferencias al inicio del estudio, que ya mencioné, más el efecto del primer mes de tratamiento que con base en el estudio de la fase 1 nos sugería que era, pues, donde íbamos a encontrar cambios o que era un tiempo suficiente, ¿no?, para encontrar diferencias a nivel de la expresión génica. y, bueno, al ver el conjunto de todos los contrastes que se han hecho en este diseño, bueno, pues, de nuevo, llama la atención el patrón de expresión que tiene el primer mes del tratamiento en las personas con obesidad, ¿no?, que, bueno, es consistente con los datos que habíamos visto anteriormente. Aquí, por ejemplo, no había mencionado yo las láminas anteriores, pero, por ejemplo, encontramos vías que se asocian a el lupus eritematoso, ¿no?, ya habíamos mencionado al principio de la presentación que estas células tienen un papel importante en la regulación de enfermedades autoinmunes, de hecho, también nos aparecen algunas rutas relacionadas con esclerosis múltiple, ¿no?, entonces, bueno, son, de nuevo, rutas que se esperan, ¿no?, encontrar en células reguladoras y, bueno, estos, dos gráficos, digamos, contienen la misma información, únicamente, bueno, son básicamente las mismas rutas, solamente que están expresados en este caso como el score z de activación y, en este caso, como el valor de p, el logaritmo del valor de p. Entonces, pues, como conclusiones muy generales, ¿no?, de, pues, todo esto que les he mencionado, pues tenemos que el estudio en su fase 1, o sea, la fase de 4 meses que les describí anteriormente, confirmó algunos de los efectos ya conocidos de los ácidos grasos omega 3, de hecho, no presenté, por ejemplo, datos de lípidos porque eso, pues, es algo ya muy bien documentado. En el caso de los hidratos de carbono, bueno, pues, observamos que al menos los datos de ayuno sí mostraban cambios asociados a la suplementación, particularmente en las personas con diagnóstico de obesidad y de igual forma también observamos algunos cambios en algunos de los indicadores de inflamación, ¿no? Y, bueno, también fue importante ver los cambios en las distintas subpoblaciones de linfocitos T. En la fase 2, bueno, lo que hemos explorado hasta el momento, porque estamos, digamos, en el inicio del análisis del transcriptoma, todavía nos falta pues, mucho por explorar y, por supuesto, el proceso de la validación, ¿no? Encontramos que las principales diferencias entre el grupo con y sin diagnóstico de obesidad, pues, lo encontramos en estas vías asociadas al metabolismo de la colágena, les digo, tendremos que explorar cuál es el papel de estos transcritos en estas células reguladoras y, digamos, por qué son diferentes entre estos grupos y el resto de las vías pues son asociadas a la inflamación o a la función conocida de las células T reguladoras y el efecto de la suplementación, bueno, pues claramente tuvo un efecto de disminuir la expresión de varias de las vías que son conocidas, muchas de ellas asociadas a la inflamación en el subtipo celular que estudiamos, las células T reguladoras. Sí, entonces, también, pues, este conjunto de los contrastes nos permitió corroborar que también al primer mes del tratamiento podemos ver los efectos más evidentes, más grandes en cuanto a cambios en la expresión génica y en la regulación de vías. Si ustedes recuerdan, cuando incluimos al segundo mes de tratamiento, ya las diferencias con respecto al primer mes eran mínimas, eran nulas. Desde luego, pues, un estudio a más largo plazo ya sin el suplemento, en fin, pues, todas estas son preguntas que quedan abiertas. Como mencioné, tenemos que continuar el análisis del transcriptoma, dilucidar mejor a los integrantes de estas rutas que se identificaron, el proceso de la validación por un método que generalmente es el QPCR y tenemos, pues, también mucho interés de trabajar con microRNAs, ¿no?, en este subtipo celular. Y, pues, quiero terminar agradeciendo enormemente a las personas que han trabajado en este proyecto. La fase 1 es muy importante mencionar, que es básicamente realizada por el doctor Gómez y la doctora Angélica Borja y posteriormente nos hemos incorporado la doctora Claudia Rangel, la doctora Guadalupe León Reyes y desde luego pues hemos contado con el apoyo de la unidad de secuenciación. Muchas gracias por su atención. Aplausos No sé si contamos con suficiente tiempo para algunas preguntas, pero si hay algo que quisieran conocer acerca del estudio o alguna sugerencia o comentario, pues apreciaré mucho que me lo hagan saber. Doctora, muchas gracias por su presentación. En particular en cuanto a la suplementación, en cuanto a la suplementación se comentó que había dosis menores, por ejemplo, de dos gramos y que en este caso casi se iba a cinco gramos. Primero, ¿cuál fue el criterio para definir cuatro gramos y qué expectativa se tendría en aumentar esa dosis, por ejemplo, a ocho gramos o a seis gramos? Bueno, como había mencionado, existen varios estudios, muchos estudios probando dosis menores y el propósito de probar esta dosis fue sobre todo el poder tener un efecto rápido, o sea, en un corto plazo. O sea, por eso la evaluación mensual, como para poder primero estimar si ya había cambios, por ejemplo, no presenté la parte de lípidos, pero normalmente lo mínimo, el mínimo tiempo que se espera para encontrar cambios, por ejemplo, en concentraciones de triglicéridos circulantes son seis semanas y con esta dosis se pueden observar esos cambios antes. Entonces, el criterio, digamos, fue, bueno, uno, tomando en cuenta el contenido de las cápsulas que fuera una cantidad manejable para los participantes, pero que estuviera dentro de las dosis que se han probado, dosis seguras, pero en el límite superior. Esas fueron, digamos, las consideraciones desde prácticas hasta la información sobre la seguridad de la dosis. Posiblemente dosis más altas pudieran tener algún efecto ligeramente más rápido, pero me parece que ya estaría, bueno, hay estudios hasta con ocho gramos de aceite de pescado. El problema también es mantener el apego a ese tipo de, o sea, una dosis tan alta. A veces se producen algunas molestias digestivas con este tipo de suplementos de aceite de pescado, entonces algunas personas una dosis muy grande no la toleran bien. Y por otro lado también es importante mencionar que la dosis recomendada para fines preventivos, o sea, prevención de riesgos cardiovasculares, pues está entre uno y dos gramos al día, o sea, está muy por debajo. En este caso pues realmente se trata de una dosis para fines experimentales, más que digamos tratar de apegarse a una recomendación que sea de más fácil incorporación a la dieta y más barata también hay que decir, porque son pues son suplementos también costosos. Una segunda pregunta, doctora. Se habla, usted lo menciona, que para fines de elongación y de saturación solamente se puede o se utiliza hasta un cinco por ciento de la ingesta total de ácidos grasos. Yo he leído alguna literatura que dice que incluso es más baja, tres por ciento. ¿existe ya la tecnología para tomar los lípidos en laboratorio, elongarlos y desaturarlos para aumentar esa disponibilidad de eicosanoides en este caso? Desconozco si existe la tecnología para hacerlo, vamos a decir, de manera sintética, ¿no? a lo que se refiere. Sin embargo, con la finalidad de tener fuentes más sustentables de este tipo de ácidos grasos, también un poco más económicas, pues se ha, por ejemplo, buscado, de hecho, existe en el mercado, por ejemplo, el aceite de krill, otras fuentes también muy ricas en estos ácidos grasos y que puedan ser, digamos, menos costosas y más sostenibles, porque la fuente que se ha utilizado como principal durante mucho tiempo ha sido el salmón y pues, vaya, se crían los salmones para esos fines y termina siendo un producto costoso. Y, bueno, respecto a la primera pregunta, yo supongo que todavía no existe esa tecnología porque, pues, se sigue recurriendo a fuentes naturales, tal vez, digamos, ya manejadas de manera que pueda ser industrializada, o sea, en grandes volúmenes, pero siguen siendo fuentes naturales, o sea, buenos seres vivos. Muchas gracias, doctora. No, a usted. Bueno, es muy interesante, gracias por la presentación. Tengo una duda sobre el diseño. El grupo control sano, que veo que tiene 21 más o menos en promedio de índice de masa corporal. Sí. ¿A ellos no les dieron el suplemento? No, en esta segunda fase del estudio, no. En la primera fase del estudio se suplementaron ambos grupos y, digamos, como el objetivo principal, con base en las observaciones de la fase 1, en esta segunda fase, pues, fue concentrarse en el grupo con obesidad. Pero, desde luego, hubiera sido muy deseable tener, pues, la posibilidad de comparar con un grupo control tratado también. Perdón, la primera fase no te refieres al primer mes, te refieres a otro estudio. Ah, sí, la primera parte del estudio, en, bueno, no sé si... Ya, ok, pero la parte en la que no hicieron la transcriptómica. Sí, antes del transcriptómica sí se hizo. No, pero justo aquí, bueno, hay un problema para poder interpretar entonces los resultados, este, pues, porque tienes el background de la obesidad que no está siendo corregido en los individuos sanos. O sea, si lo ideal es que el control hubiera sido suplementado para quitar el elemento, o sea, no sabemos cuánto es una peculiar respuesta al asunto de la obesidad, sí, y que no hubiera tenido lugar tal vez, o sí, no sabemos, en el caso de individuos sanos, entonces es difícil saber cuánto es esto en respuesta específicamente al tratamiento y no a la combinación de la condición de obesidad. Exacto, no, de acuerdo, hay varios estudios que sí han suplementado a ambos grupos, ¿no? Y que, digamos, nosotros hicimos hace algún tiempo el estudio, lo que observas en personas sin diagnóstico de obesidad son respuestas atenuadas, ¿no? O sea, sí van en la misma dirección, pero generalmente no son estadísticamente significativas, Si ves, por ejemplo, pequeños cambios en transcritos asociados a la inflamación o interleucina 6, por ejemplo, pero una diferencia muy importante, todos esos estudios se han hecho en mezclas de células, no en células de reguladoras, entonces coincido completamente con que esa es una información que no tenemos y que sí sería muy valioso poder hacer. Lo malo es que también es un estudio muy costoso, pero sin duda es una pregunta importante que no está respondida a la fecha. Buenos días, doctora, muchas gracias por la información. Mi pregunta va respecto a si existe algún tipo de planeación para proyectarlo a efectos a mediano y largo plazo, haciendo algunas modificaciones de lo que ya hicieron con esta fase del estudio y qué esperarían encontrar. Bueno, por el momento no tenemos previsto hacer esto. Lo que podríamos esperar, bueno, primero que nada, como mencioné, pues esta es una dosis para inducir efectos en tiempos cortos. Un estudio a más largo plazo creo que desde luego ameritaría pues una dosis más pequeña, o sea, una dosis cercana a la recomendación que ya existe. Bueno, existen, les mencionaba entre uno dos gramos de aceite de pescado, esto propuesto para diferentes fines. Si alguien, por ejemplo, ya tuvo un evento cardiovascular, bueno, la dosis puede ser un poquito más alta, si la idea es prevenir o disminuir factores de riesgo cardiovasculares como triglicéridos elevados, pues normalmente con un gramo al día si es en un periodo prolongado. Es un estudio complicado de hacer, costoso, estudios a muy largo plazo se convierten en estudios difíciles por el tema del apego, ¿no? Ese es uno de los, además, pues la operatividad de un estudio a largo plazo es complicada, el tener el seguimiento de las personas, sin duda es importante. Ahora, lo que podemos nosotros inferir a partir de estudios observacionales de poblaciones que tienen altos consumos de este tipo de ácidos grasos de manera habitual y que, por ejemplo, se han hecho estudios, se ha hecho la medición por lo menos de los ácidos grasos en plasma, en eritrocitos, entonces, vaya, no nos basamos nada más en la información de la dieta, sino algunas mediciones más específicas de estos ácidos grasos y lo que se ha visto en muchas de esas poblaciones es que si tienen, aún en presencia de obesidad, tienen un menor riesgo cardiovascular. Hay mucha información, les mencionaba yo al inicio del estudio, estos grupos de nativos de Alaska, de Groenlandia, etcétera, pues son poblaciones, claro, están adaptadísimos, o sea, también estamos hablando de personas con un bagaje genético muy, muy, que está demostrado, digamos. Preguntaba el doctor acerca de la actividad de las desaturazas, estas desaturazas en particular, delta 5 y delta 6, tienen, son muy polimórficas y tienen variaciones muy interesantes entre distintos grupos humanos alrededor del mundo y estas personas expuestas a, o sea, digamos, pues ya a través de, pues posiblemente miles de años, a estas grandes dosis de estos ácidos grasos comparados con otras poblaciones, tienen variantes genéticas en esas, en esas enzimas diferentes, están en diferentes frecuencias a las observadas en otros grupos humanos. Entonces, en resumen, sabemos lo que ocurre en un largo plazo, bueno, se espera que haya una reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares, sin embargo, estas poblaciones en las cuales se han hecho este tipo de estudios tienen particularidades, o sea, no podríamos hacer una inferencia inmediata hacia poblaciones que tenemos hábitos de alimentación distintos, desbagaje genético también diferente y sin duda pues sería un estudio importante de hacer, ¿Cuáles serían los beneficios? Porque sabemos que por lo menos en población mexicana la ingestión de estos ácidos grasos es bajísima, ¿sí? Se recomienda, les mencionaba uno o dos gramos, estamos alrededor de punto tres al día, ¿no? Eso es lo que está reportado en la literatura sobre la ingestión de estos ácidos grasos. Doctora, en el primer, en la primera fase, ¿cuál fue la N? La N son ocho y diez. ¿Y el artículo cuál fue en la diapositiva? Ah, este es el estudio, si quieres ver, está publicado este año, es de, la primera autora es la doctora Borja Magno, nada más tengo indicado el, ay, perdón, que esto, pero puedes, si quieres, es Borja Magno, Angélica, es la primera autora del dos mil veintitrés, es de este año, tiene dos publicaciones y una de ellas es totalmente la fase uno. Bueno, pues, agradezco mucho su atención, muchas gracias y sobre todo su paciencia, una disculpa nuevamente por el retraso de... Gracias. Gracias. Gracias.